Que creo que nos da tiempo a una misión más. ¿Está encendido? ¿Probando? ¿Probando? ¡Busca cámaras! ¡Tenemos una propuesta para ti! ¡No te arrepentirás! Eh, ve a hacer eso de lo que hablamos. ¡Cuando quieras! ¡No me moveré de aquí! ¡Gracias! Te propongo una cosa. Tú ve a divertirte con esas armas. Yo voy a quemar mi día, mi cuaderno. Y no volveremos a hablar de esto en la vida. ¿Estamos bien? ¿Me dejará por fin? Lo he dejado a medias simplemente porque no me ha dejado continuar. Lo he dejado a medias simplemente. No. ¡Gracias! 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 Hacía 7 años que no escuchaba ese nombre ¡Menudo lag! Ahora soy simplemente Edgren Pero la tiranía sigue reinando sobre Pandora Me refiero a la mayor maldad de todas La regulación de banda ancha Hay un centro de la red Echo de Hyperion cerca Tienes que ir allí destrozar ese regulador por mí Vale En los viejos tiempos se me conocía como el señor de los Skags Así es, estás ante el antiguo mejor jugador profesional de todo Pandora Tenía 14 años y estaba en lo más alto Jugador profesional, eso es como ser un luchador que no lucha, ¿no? Es una profesión totalmente viable En fin, que yo era el mejor Incluso mejor que el mismísimo Jack el Guapo Pero como a ese picado no le gustaba nada perder contra chavales Instaló un regulador de la red ECO, el UGZAC Lo usaba para acelerar su propia conexión y frenar la de los demás Estamos hablando de milisegundos enteros de LAG Ah, fue una masacre Ese es el centro de la red ECO El UGZAC tiene que estar dentro Cuidado, hay hijos de la cámara por todas partes Ah, fue una masacre Ah, fue una masacre El UGZAC es aún más maligno de lo que imaginaba Destroza esa cosa para que por fin pueda recuperar mi velocidad de conexión Me cago en la leche Eso es un Firewall de Hyperion No puedo atravesarlo Pero, creo que conozco a alguien que puede ¡Saquea cámaras! ¡Viene a por el UGZAC! ¡Nuestro divino distribuidor de Pinks! ¡Matad! ¡Hermanos y hermanas! ¡Conténlos, busca cámaras! ¡Hermanos y hermanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Te dejaré hacer los dos! ¡Yo tengo policía! ¿Cómo sabremos que algo es gracioso? Pandora solo tendrá los memes más frescos y a la última. Como el Jeff de los dos atuendos. ¿Cómo ha conseguido un segundo atuendo? ¡No! Esto... Vale, ese meme ha muerto. Da vergüenza ajena. ¿A que sí? ¡Maldito Uzzak! A esta clase de mierda me refiero. Ah, déjame ver. Aquí hay un tipo haciendo el pino con un tapón de corcho en el culo y pone... ¡Champán de caca! ¡Qué gran meme! ¡No! ¡Este también está pasado! ¡Uzzak! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues vale! ¡Que corran los memes! Tengo un video de dos segundos de un adolescente siendo atacado por un rack Es un poco turbio, pero te partes ¡Puerto despejado! Tengo un nuevo meme Es un bebé hecho de antibacteria ¿Quiere tocarlo todo? ¡No abraces a la abuela! ¡Lo ha hecho! ¡Cajalado! Solo queda una más ¡Puertos despejados! ¡Lanzo la bomba de meme! ¡Subiéndolo a Uxzak! ¡No puede soportar tanta genialidad! ¡El firewall ha caído! ¡Ahora destroza a Uxzak! ¡Busca cámaras! ¡El tirano de la red ECO ha caído! ¡El señor de los Skars! ¡Has estado un golpe de gran memergadura a la represión de la banda ancha! ¡Busca cámaras! Por tus servicios, te nombro a Dalit de los Memes ¡Girón bajo 2! ¡Ven y recibe tu recompensa económica! ¡Puede que Pandora no tenga agua corriente! ¡Verduras o bibliotecas que no estén ardiendo! ¡Pero mientras tengamos memes molones, seremos libres! ¡El señor de los Skars, cierra sesión! ¡Busca cámaras! ¡Gracias! Es una criptomoneda, ya sabes, es una cosa muy guay, pero no tengo tiempo para explicarte cómo funciona. Lo importante es que ahora que mi banda ancha se ha acelerado, me voy a hacer rico de cojones. Gracias, busca cámaras. Voy a ganar muchísimo dinero con las criptomonedas, así que, ¿por qué no te llevas todos estos estúpidos billetes? Yo no voy a necesitarlos más. Voy a decir una cosa, pero me la voy a ahorrar. Voy a decir una cosa, pero me la voy a ahorrar. Bueno gente, pues ya está. Por ahí ya está. Con esto y un bizcocho ya tenemos por las 8. Chao, chao.